¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto. Como usted sabe, estamos en tiempos electorales. Es el momento propicio para reiterarles a usted y a todos los que nos ven que Cancún Channel y Contrapunto Noticias estamos siempre comprometidos con brindarles nuestra opinión y la noticia que acontece en todo lo ancho y largo del Estado de Quintana Roo. Es necesario que usted sepa, nosotros no cobramos ni un peso, ni por entrevistas, ni por notas, ni por nada. Somos un medio de comunicación comprometido 100% con todos nuestros televidentes y lectores y lo hacemos con gusto. Así es que si usted ve algún candidato con nosotros, usted sabe que lo hacemos por el amor que tenemos al periodismo. Gracias.